Oye, Chini, ¿qué tal tu viaje, ah? Súper bacán. Conocí un montón de desarrolladores de videojuegos, probé un montón de videojuegos y tomé un montón de fotos, mira. Sí, justo te iba a preguntar lo de las fotos. ¿Cómo has hecho para retocarlas, ah? Tienen unos efectos lindos. Justo estoy usando un nuevo editor que se llama Fotor. A ver. Que tiene un montón de cosas, mira, chequea. Esta app tiene seis modos de disparo y una función de enfoque que imita la tecnología SLR. Pero lo mejor es que tiene más de 100 filtros y efectos disponibles y te da la posibilidad de aplicar varios de ellos a cada foto. Además, puedes modificar la curvatura de color, agregar texto, clip art y marcos. Sin contar la opción de crear collages con hasta nueve fotografías o hasta portadas de revistas que puedes compartir en tus redes. Ah, y en la sección de inspiración puedes ver las fotos de otros usuarios, guardar las que más te gusten y seguir a sus autores. Incluso puedes competir con fotógrafos de todo el mundo y si lo deseas puedes poner tus fotos a la venta. Oye, se ve súper completa, me gusta. Y además los amantes de las fotografías se pueden hacer negocio. Al toque, sí. Chévere. Oye, Chino, qué paja que cada vez hayan más y más eventos de videojuegos, ¿no? No, lo chévere es que puedes probar todos los juegos meses antes que salgan y conoces a todos los desarrolladores. Sí, me encantan. El único problema es que a veces es extraño, Cintia. Como que a veces son un montón de días y cuantos extraños. Va a estar a la distancia malazo, pero igual no te puedes perder a esos eventos. Obvio. Pero de hecho ahora con la tecnología hay una aplicación buenaza para que estén todos los enamorados conectados todo el día. Mira, se llama Tool Life. Es una aplicación exclusiva para que las parejitas se mantengan conectadas. Aquí pueden enviarse mensajes privados, compartir un calendario para que anoten sus fechas importantes y puedan crear listas juntos para las compras de la casa o metas pendientes. Además, pueden crear un diario juntos, compartir una galería de sus fotos y hasta enlaces de artículos que les puede interesar a los dos. En verdad es genial para sentir cerca a esa personita que tanto amas. Oye, buenazo. Sobre todo son los calendarios para no olvidarme la fecha porque me paro olvidando la fecha de aniversario con Cintia. Qué pesado, los hombres son bien olvidadizos. Ojo que está solamente para iPhone, así que si lo quieres, mejor te lo sacas en tu iPod. Oye, escúchame, y ahora que has estado de viaje, has descansado en los videojuegos, ¿no? Para eso está el smartphone. O sea, el único problema es que en el avión no hay Wi-Fi y algunos de estos juegos ahora piden que estés conectado a internet. Pero encontré uno buenazo que no necesita internet y se llama OKKO Minusica. A ver. Acá te puedes convertir en el héroe de la nueva serie de Cartoon Network que usa movimientos súper radicales para luchar contra los enemigos. Tienes docenas de misiones que completar mientras recorres un increíble mundo lleno de secretos y muchas aventuras. Golpea, patea y lanza a los enemigos por los aires y aprende nuevos movimientos de combate para derrotar al ejército de robots malvados. Además hay divertidos minijuegos en cada nivel y los diálogos entre los personajes son súper graciosos. Oye, no conocía la serie, pero igual me lo voy a bajar. No, sí, está súper chévere y súper accesible. Mira, con la izquierda te mueves y acá con la derecha, pa, 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 le sacan la mugre. ¡Qué lindo, muñecito! ¡Vamos!